Andrés Iniesta no ve mal jugar en la Liga MX. Ex futbolista del FC Barcelona, dice que prefiere jugar en la Liga MX que en China, porque el idioma no sería un problema. A pesar de que Andrés Iniesta está arreglado con un equipo en China, no existiría ningún problema en solucionarlo e irse a un club mexicano. Hasta el momento, no hay equipos ofertando por sus servicios, pero se espera pronto lo hagan. En un mundo loco loco todo puede pasar, pero si llega el día que veamos a Iniesta con una playera de la Liga MX, tendría que ser en el ya lejano ocaso de su carrera profesional. Nos duela o no, aquí no hay el dinero para firmar a un Iniesta en este momento. Y bueno hasta aquí el vídeo y, hasta la próxima. Y bueno hasta aquí el vídeo y, hasta la próxima. Gracias.